Patagones, del problema de la marcha, nos vamos a la posibilidad de un encuentro cervecero, y vamos a hablar con Vicente Paredes. Vicente, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, tenía que haber salido con presentación, todo bonito, pero se bloqueó la máquina. Se nota que la mala energía que le tiré yo en el comentario, ni la máquina quiso arrancar. Bueno, Vicente, contanos un poquito... Primero vamos a hablar del predio de la fiesta de la soberanía, ¿sí? Porque me imagino que ustedes, como yo lo habrán visto, cada vez que a la tarde me pego una recorrida en bicicleta, la verdad que muchísima gente, mucha gente, más que en las plazas, está utilizando el lugar, aprovechando esta especie de circuito que quedó asfaltado, para andar en... Viste que está lleno de roseta el pueblo, ¿no? En todos lados. Bueno, entonces para poder andar en bicicleta, para poder caminar, para salir a pasear en familia, hoy por hoy, yo te digo, ya es un parque. A eso te quedó la iluminación y la réplica del Cerro de la Caballada, totalmente encendida durante la noche. Hoy ya podemos decir que el predio ya es el parque que se soñaba, ¿no? Sí, sí, creo que las obras generaron eso, si bien el espíritu de ese espacio es esto del parque central, que si bien obviamente es un proyecto mucho más amplio y que tiene que ver con más inversiones y demás, pero bueno, estas primeras etapas que también sirvieron para llevar adelante la fiesta de la soberanía, obviamente tiene que ver con eso, con que sea un parque que pueda ser usado, que pueda ser aprovechado y bueno, disfrutado obviamente por la familia, ya sea que vaya a pasar una tarde o a realizar alguna actividad. Bien. Bueno, contanos qué es lo que se ha armado en cuanto a actividades de la municipalidad y en esto del patio cervecero. Bueno, la propuesta es para este fin de semana, 15, 16 y 17, en reuniones con los chicos que están trabajando con los patios cerveceros, tanto de Patagonia como de Viedma, surgió esta idea, así que bueno, obviamente la estamos llevando adelante, poder proponer la primera fiesta de la cerveza, es una experiencia nueva, es una prueba para poder seguir trabajando en el parque, poder seguir haciendo actividad y seguir aprovechando los días que, mientras que se puedan hacer al aire libre, por ahí poder aprovecharlos. La propuesta es con más de 11 carros cerveceros, con más de 35 clases de cerveza que se van a poder degustar, como así también nos van a acompañar alrededor de 20 carros gastronómicos, y bueno, van a haber algunos otros espacios, como más de 20 artesanos y emprendedores que se han sumado también a esta fecha, un parque de diversiones y bueno, algunas otras actividades, puestos que se han propuesto para esta actividad. Bien, ¿le cambiaste el logo a cultura? Lo estoy mirando en el flyer. Hicimos uno un poquito más colorido. Sí, pero no solo colorido, es muy moderna la letra y todo. Sí, la verdad que quisimos hacer un cambio en el logo, lo charlamos con la gente de diseño y bueno, nos ayudaron a poder poner un poco más de color en el logo. Bien, escúchame, ¿solo color o significa algo esos colores? ¿Cómo es la onda? El diseño tiene siempre una temática en cuanto a los colores. Son muy profundos los muchachos de diseño, ¿viste? Ellos profundizan el tema, a ver si ni lo entendemos, pero bueno, hay que reconocer que son unos laburantes del tema. Sí, que obviamente estudiaron para esto, así que uno se lo reconoce y bueno, tiene toda una explicación los colores, que tiene que ver con la diversidad, que tiene que ver con la integración, con las actividades y demás, así que sí, tiene un sentido. Lo saben explicar mucho mejor los chicos de diseño, soy sincero, pero bueno, tuvo todo un sentido el cambio de las letras y los colores. Bien, sí, es cierto, es cierto. Bueno, escuchame una cosita, en cuanto a los shows en vivo, ¿qué tenés programado? El día viernes arranca el escenario a partir de las 18 horas, con grupos que si querés te lo detallo, el día viernes igual ya sale la publicidad, es Mil Intentos, María Luz Cacho, Aliación, y Palta Música Electrónica, son quienes van a estar el viernes, el día sábado, Marco Núñez, The Look Show, Tribu, un grupo que se ha formado nuevo, que ya nos había acompañado antes, que es Yona, y que hace saxo y instrumento de viento, que es muy llamativo, y el cierre el día sábado con Tributo a Los Redondos, que la verdad es un show que convoca a muchos chicos. El día domingo, Cuarto Mar, Matriz, Mandale, Mandale, y cierra la doble G. Bien, bueno, noto que es bastante juvenil la programación, ¿no? Mucho de rock, metálica, me dijiste. Sí, sí, hemos tratado de hacer esto justamente para convocar jóvenes, y bueno, no descartamos que en unas próximas ediciones con algún otro tipo de temática podamos realizar una peña grande también con mucho folclore, es decir, la utilización del parque va a tratar de generar espacio para todos los rubros y para todos los ritmos de música, obviamente. Escuchá esta frase mía, ¿eh? Para que no se quejen los viejos del frío. ¿Qué sería yo el que tendría que estar ahí quejándome del frío? Los chicos no se van a quejar de eso. Bueno, primer, Beer Fest, ¿eh? Entonces, del 15 al 17, ahora para la Semana Santa. ¿Todo arranca a partir de las 4 de la tarde, Vicente? Sí, 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 el show, todo lo que es el predio empieza a funcionar a partir de las 4 de la tarde. Si bien va a haber un parque de diversiones, que también va a comenzar a esa hora, pero bueno, quisimos poner esa hora más que nada para que se pueda aprovechar lo que es la fiesta o la esencia de la fiesta, que es obviamente un partido cervecero gastronómico. Bien, bueno, escúchame, viene un circo a Patagón, así que levantame todo rápido para el lunes que tenemos que empezar a armar. No sabía. No sé si eres en ese lugar. No, no sabía. No, donde estaba el escenario me dijeron que va a estar. ¿Puede ser? Ah, bien. Ah, no sabés. Bueno, yo me enteré por otro lado de la primer Beer Fest y ahora te estoy contando yo lo del circo. Mirá, bien. Bueno, intercambiamos información. Dale, dale, dale. Te mando un abrazo, Vicente. Gracias. Un abrazo, Pablo. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí le contamos a todos qué va a pasar, bueno, estos días, a partir del día 15, inclusive hasta el 17 del viernes al domingo, no me equivoco. A partir de las 4 de la tarde, primer Beer Fest. ¿Está bien? Beer Fest. Beer Fest. Viste que la pronunciación se me mezcla con el francés y con el alemán, entonces no me sale bien el inglés, ¿no? Bueno, show en vivo, puestos cerveceros, puestos gastronómicos, artesanos, emprendedores, parque de diversiones para lo más chico y nosotros acostumbremos a decir esto. Viste donde se hace la fiesta, no tenemos que decir más. Los terrenos de ferrocarril, no tenemos que decir más. Me gusta mucho el parque central. Parque central. En el predio del parque central, entonces, que todavía entre paréntesis le ponen predio al ferrocarril, no la duda para que no se nos pierda. Sí, porque no vi hasta que entremos con la actualización del lugar y demás. Bueno, y dentro de mi carencia informativa, fíjense que me di cuenta que la Secretaría de Desarrollo Social, junto con el área de la dirección de cultura, han hecho un nuevo logo. Que después le vamos a pedir una reseña a los diseñadores de por qué esa gama de colores, el tipo de letras, siempre tienen muy en cuenta todo. Ya cuando me hablan de la diversidad, me imagino que tiene que ver con la bandera que representa ese alineamiento. Pero bueno, lo vamos a preguntar un poquito más. Igual hay que reconocer que el logo que puso Sara al momento de ingresar, que la P de qué era de... Había otra... ¿Viste que la letra la chorearon de otro logo? Sí, ¿de qué era? Puedes decir la P en colores de Patagones, ¿no? La P, el diseño de la letra, era de un producto, onda lavandina. No sé por qué me sale Ayudín, pero no... No, ¿no es Pelopincho? De Pelopincho era, me parece que la P de Pelopincho. Sí, sí, hay que tener cuidado. Cuando vos empezás a chorear, ¿viste? Por ahí suelen pasar este tipo de cosas, ¿no? Porque la realidad que diseño, diseño, a veces cuesta encontrar. La mayoría miran los libros y abran los programas y va tirando algo parecido. Por eso vos te podés encontrar, a lo mejor yo me acuerdo que teníamos un logo nosotros, y era cuando lo miro, decías, ah, pero este es el logo del show de Viña del Mar. Cambiado las letras, ¿sí, viste? Cambiaban las letras. Es que la fisonomía y la forma, cuando es muy conocido, lo asocias enseguida. Las letras de la bebida cola conocidas en el mundo entero, que son muy conocidas. Por eso ahora nosotros nos quedamos con este logo, que hace rato, que lo hizo Joshi Bordato, que en definitiva hizo un logo. Claro. Hizo un logo, ¿no? Bueno, así que todo eso para contarles que desde el viernes, sábado y domingo, en Patagones, en el Parque Central, o sea, en el terreno de Ferrocarril, donde también se hizo la fiesta de la soberanía patagónica, se hace este evento, que es el primer beer fest que tenemos en nuestra localidad, que ojalá se repita y en tiempos un poquito mejores. Hoy llueve, está frío, claro, ¿cómo te hago para motivarte de venir? Pero busquémosle la vuelta. Vos me prometiste temperaturas de 24 grados. Vamos a estar en ese orden, entre los 22 a 24 grados, desde el jueves y hasta el domingo. Puede ser que en el medio algo tengamos. Los más grandes le encaramos a la paella al mediodía, si no nos quejamos. Uy, ya están los viejos cantos por el frío, frío, calor. Siempre nos cae más largo, ¿no? Bueno, cumplimos, David, para ir cerrando.